Hace una celebración hermosa, hemos llevado adelante lo que es la oración con el rosario y la terminación de la misa con el Padre. La verdad es que vienen momentos hermosos en el que nuestro pueblo, que básicamente es creyente, que cree mucho en Dios, en su Virgen, obviamente está contento de que tengamos esa visita de la madrita de Cotoque el día de hoy.